y han haber estado más mujeres en la redacción en ese momento porque es sumamente importante tendrían que preguntar a irene que cambiaría si la constitución fue a redactar a con más mujeres correcto que cambiaría irene montero si hubieran habido más mujeres como dices tú en la redacción que hubiera cambiado a ya sé lo que hubiera cambiado hubiera sido una constitución más feminista una constitución con perspectiva de género es que chicos no no lo entendéis ese es el tema una constitución con perspectiva de género claro es que es así por supuesto es lo que realmente importa la constitución con perspectiva de género ya lo sabéis trabajo de la izquierda es polarizar la sociedad de verdad que tal marco como estamos es que tío no hay por dónde cogerlo es la historia de nuestra sociedad y para las que no lo sepan es importante que lo sepan y para las que lo sabemos que lo celebremos y que no se vemos nunca se ver a celebrar nada fácil y que no sé no es nada fácil y no va a ser nada fácil seguir eso no importa no es públicas que nos permiten más mujeres al frente de la guerra no por supuesto no eso no de eso no habría que repetir la historia muy buena muy bueno lo que está diciendo más destructor lo de que no hubo bastantes mujeres en el frente de la guerra civil no les importa repetimos bueno repetimos la historia en todo o solamente la repetimos en lo que me interesa pero volvemos a lo mismo al final que a mí me da igual qué va a cambiar si hubieran habido más mujeres redactando la constitución como está diciendo iriane montero hubiera sido una constitución como de qué manera hecha para ti únicamente o como es que claro únicamente para las mujeres no porque claro ya sabemos que ellas lo único que reivindican es mujer la mujer y la mujer pero bueno también depende que mujer algunas sí y otras no y otras no de construir una sociedad feminista es verdad que hemos hablado mucho de la historia de del instituto hoy el instituto nace en un momento en el que las mujeres en nuestro país todavía se están sacudiendo 40 años de dictadura de violencias impunes de silencio y de vulneración de derechos y yo creo que fue muy importante que hubiese un empuje claro del movimiento feminista aunque no siempre fuese reconocido institucionalmente en la historia que nos contamos y que nos han contado sobre la transición no hay ninguna madre de la constitución es una transición hecha por instituciones no democráticas y también mayoritariamente por hombres es que claro si está hecho mayoritariamente por hombres chicos pues os podéis imaginar que puede salir de algo hecho mayoritariamente por hombres bueno es lo que ella pienso constitución de irenita diría artículo 1 exacto los hombres son seres inferiores y como tal serán tratados totalmente y totalmente eso mismo ahí la has dado campeón ahí la has dado esa esa sería la conclusión es que tela es que no no lo que importa aquí a irene montero irene montero ya sabemos lo que lo que le importa vale vamos a ello gucci hombre seguramente sergio pues igual que yolanda díaz yolanda díaz chicos yolanda díaz ya la vimos donde iba a comprar hombre por supuesto y